Soy el doctor Jorge Marani de Argentina, hemos finalizado una cirugía de implante peniano bicomponente por técnica mini invasiva. La verdad que me ha gustado mucho la técnica con un acceso súper fácil y con menos morbilidad que el acceso es total. Una incisión menor, más rápida la técnica y con complicaciones probablemente en menor grado.